Chino, oye lo que viene es candela, me enteré en lo que vas a hacer esta noche Así es hermano, estoy contento de estar acá de nuevo y celebrando el 30 aniversario del premio Lo Nuestro This is Big Runner Impresionante, y ahora vas a comenzar con toda la potencia ¿Y con quién? Exacto hermano, no tienes la emoción que siento de compartir con una artista tan legendaria Y que se esfuerza por ser mejor Bueno, te dejo para que termines Terminar, si apenas estoy empezando